Ese hueco que está ahí fue donde se encontró en el 1810 la cruz del Cristo de Esquipulas Las personas vienen a este lugar, toman tierra del hueco, se la pueden llevar a su casa Y así si fue suficiente, pueden ser sanados Saludos amigas y amigos, aquí JP Bienvenidos al Santuario de Chimayó en Santa Fe, New Mexico Bueno amigos, nos encontramos en el portal de oración dentro del Santuario de Chimayó En este lugar hay diferentes cuartos o cámaras donde la gente viene a orar específicamente por los niños y por la familia En uno de los cuartos que está acá, si pueden ver, hay muchas fotos que la gente va colocando de su familia Esto es cada vez que alguien viene a orar por la familia, pues coloca una foto de su mismo familia Y siempre se recuerda a orar por ellos, ya sea por bendiciones o por alguna enfermedad O porque quizás el familiar ya falleció y se les recuerda en este lugar En este último cuarto, dentro de la capilla, tenemos un pequeño santuario al niño de Atocha Donde las personas le llevan juguetes como agradecimiento al niño de Atocha Y también le llevan juguetes con peticiones Todo lo relacionado con un niño, con un nieto O algún niño pequeño que quiera, que necesite oración O que quiera tener bendición Esta es la entrada de la capilla del Santo Niño Ya salimos de la capilla del Santo Niño de Atocha Estamos aquí hablando bajito porque la gente está aquí callada, está en oración El lugar se siente con mucha paz Y es un lugar bastante bonito, va a ser tranquilo Y ya que pues, si podemos ver, es dirigido a la religión católica Pero siempre se respeta las personas que vienen Y las personas que creen en dejarle imágenes y dejar diferentes objetos para oración Por sus seres queridos Aquí estamos entrando Una de las entradas principales Justamente al frente del Santuario del Cristo de Esquipulas Ahora, porque este lugar es especial y es bien famoso y conocido y tradicional En el 1816, Don Bernardo Abeita, él era propietario de este lugar Un viernes santo, un viernes santo, él estuvo orando cerca del ciego de este lugar Y encontró un crucifijo semi enterrado en la tierra Él sacó el crucifijo y lo llevó entonces a Durango, que son esas ocho millas de acá Pero al otro día el crucifijo volvió de nuevo y apareció en este lugar Él volvió y lo llevó a Durango Y al otro día el crucifijo volvió nuevamente a este lugar Pasó tres veces Llegó a la conclusión de que el crucifijo pertenecía a este lugar Entonces, él envió una carta al obispo de Durango Pidiéndole que por favor se construyera una capilla En honor a ese Jesús crucificado que encontraron Y es lo que tenemos ahora como el Santuario de Chimayó Esta es la entrada a la capilla de Santo Cristo de Esquipulas Que donde está el crucifijo encontrado por Don Bernardo en el 1800 Vamos a entrar para allá y si se dan cuenta Eso también es un cementerio Vamos a entrar en silencio para mantener el respeto Vamos a ver adentro Estamos aquí dentro de la posita de la Tierra Santa Ese hueco que está ahí fue donde se encontró en el 1810 La cruz del Cristo de Esquipulas Por Don Bernardo Las personas vienen a este lugar y toman tierra del hueco Se la pueden llevar a su casa Y así si fue suficiente Pueden ser sanados Aquí tenemos un envase De Santuario De Chimayó Esta es la tierrita que cogimos Vamos a echar un poquito aquí Esta es la tierra santa Se pone una tapita Y esto es pues Vamos a enviarle unos cuartos recordatorios a nuestros familiares Eh, miren aquí Y nada, así se ve la tierrita Es una tierrita normal Pero Tiene según la creencia Y la tradición Tiene poder de sanación Tierra Santa De Santuario de Chimayó Este lugar se considera el lugar número uno de Estados Unidos ¿De qué? De peregrinación De peregrinación Me salió Sí Significa que mucha gente viene de todos los estados de la Nación Dorteamericana Vienen a este lugar para dar gracias por sus oraciones contestadas Por eso es que vemos que mucha gente pone fotos a sus familiares Por oraciones y si son contestadas vienen nuevamente a este lugar a dar gracias Ok, bueno amigos y amigos aquí estamos con mi nuevo amigo el Padre Julio El Padre Julio es Uno de los sacerdotes que trabaja y sirve en el Santuario de Chimayó en Nuevo México Ok, pues yo lo había dicho al principio del vídeo un poco de la historia del Santuario Pero quiero que un experto como Padre Julio nos explique más o menos la historia de una manera cortita Para que todos entiendan de una forma más elocuente que yo ¿En qué año fue que... O sea, que lo hicimos a Don Bernardo ¿En qué año fue que él descubrió y pasó el milagro de la cruz? El Viernes Santo del año 1810 Mientras hacía penitencia en una de las colinas que aquí se llamaban Calvarios Calvarios, ok Él vio una luz, la tradición dice, porque hay tradición oral que se ha pasado de padres a hijos Él vio una luz cerca del río Santa Cruz y curioso por aquello... Es que vemos a la pantalla de Santa Cruz Y entonces él fue a ver que era ese resplandor Y se encontró semidesenterrado el Cristo que preside hoy el Santuario Ya habíamos leído que el Padre había devuelto el Cristo a Durango ¿Verdad? ¿Durango México o Durango Nuevo México? No, ahí te has hecho un lío En 1810, cuando Don Bernardo encuentra el crucifijo Entonces él llama a otras familias de aquí, del vecindario Y la parroquia católica más cercana estaba a 11 millas Y llevaron en procesión al crucifijo, al párroco de Santa Cruz de la Cañada En española, pero no hemos salido de Estados Unidos todavía Española, pero Estados Unidos Y hay una carta del párroco, se llamaba Sebastián Álvarez Y que dice, unas familias de Chimayó me han traído un crucifijo que dicen que han encontrado Lo he dejado en la iglesia, he cerrado la puerta Y al día siguiente volvió a aparecer en el mismo sitio Entonces con esto, estas familias entendieron que el señor quería que le hicieran una capillita Donde había sido encontrado, aquí, en Chimayó Que es la que estamos ahora mismo... Exacto ¿Por qué pasó eso? ¿Se hizo la capilla en qué año? Entre 1813 y 1816 Ok, pero tiene más de 200 años Y toda de adobe Exacto Adobe, barro Y la que está aquí es original, no se ha reconstruido nada ni se ha renovado, ¿verdad? La que está es la original Lo que ves, es lo que hay O sea, lo que vemos aquí en los alrededores es lo original de hace más de 200 años Así que eso es bien importante saberlo Bueno amigos, pues yo creo que eso es todo lo que tenemos que saber Vieron lo importante de ir a buscar a los expertos que saben Porque la información que di no está totalmente cierta Así que gracias al Padre Julio Pudimos tener la información correcta Y ya tiene el dato como debe ser Bueno, gracias Padre Que lo paséis bien Sean buenos Amén Ustedes también Y si no, arrepiéntanse Al menos arrepiéntanse Exactamente Si no, vienen aquí, aquí buscan su tierra santa Ojo, esto es importante La tierrita es venerada en el santuario de Chimayó Porque en ese pocito de tierra es donde se marca el hallazgo Ah, ok En el hueco que se ve En el hueco, ahí es donde se encontró el crucifijo Oh, ahí está, por eso es Luego detrás de cámara te explicaré algo Porque tampoco se tienen que enterar de todo Claro, claro Deben venir a... Vengan al santuario Conozcan al Padre Julio Y entonces les diré el secreto Detrás de cámara Gracias a todos por ver Acabamos de aprender algo nuevo hoy Y es que la iglesia católica Tiene una santa nativoamericana No sabía eso Se llama Santa Catarina de Tecacuita Una santa católica nativoamericana Bueno amigos Llevo más de 5 minutos Intentando cerrar el video Pero no cuento las palabras Y Carmen me está diciendo Que como este es un lugar santo Un lugar sagrado No se debe grabar el video Y cada vez que grabo algo O intento terminar el video Viene una brisa y daña todo el audio del video Así que lo importante es reconocer que en este lugar Si se siente paz Se siente un ambiente bien bonito De tranquilidad y paz espiritual Y no importa si tú crees en estas cosas o no Que religión tú crees o en qué creencia tienes Siempre es bueno recordar Lo más importante es darle amor a los demás Y respetar las diferencias ideológicas Diferencias religiosas Y sobre todo Como dije Dar paz y amor ¿Verdad? Sí Desde Santoro de Chimayó En New Mexico Nos vemos Chao Chao Y sean buenos Amén Ustedes también Sí Amén 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 Amén